La boca te ayudo a ti, te ayudo a ti, te ayudo a ti, te ayudo a ti, te ayudo a ti. Hace tiempo que vengo sonando el tambor. Hace tiempo que vengo sonando el tambor. Hace tiempo que vengo a sonar un buen trampo Yo quiero verte en mi corazón, no quiero llorar un poco de discusión Hace tiempo que vengo a sonar un buen trampo Ya ves que traigo la razón, ya ves que traigo la razón Hace tiempo que vengo a sonar un buen trampo Ya ves que la boca, ya ves que la boca te da la puerta Ya ves que la boca te da la puerta Hace tiempo que vengo a sonar un buen trampo ¡Bravo! Después, somos nules que no hay ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! ¡Gracias conmigo! Ahora, esta noche, ¡Gracias conmigo! ¡Vacana Pachanga de Valde San Si! ¡Vacana Pachanga de Valde San I! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!